¡Hola! ¡Es nosotros! Bueno, estamos a 13 de septiembre. ¿Qué día es hoy? ¡Qué día es hoy! ¡Qué día es hoy! ¡No! ¡Es 13 de septiembre! ¿Qué día es hoy? ¡Ah! ¡Sí! ¡Daya es hoy! ¡Exacto! Estamos empezando a grabar desde ese día. Me había rayado. Bueno, y quedan 23 días por concierto. Esta vez pues hay más plazo porque la otra vez empecé a grabar 3-2 días antes, tipo con el viaje y todo. Esta vez vamos a empezar a grabar desde las manualidades. ¿Se podría decir? Las tote bags. Sí, vamos a hacer unas tote bags. ¿Cómo las vamos a hacer? No sé. Pero las vamos a hacer. Y tú lo verás. Hay algunas ideas de Pinterest, pero bueno, ya veremos. Y yo también tengo que pintar la falda que voy a llevar. Es verdad. Enseñaría mi outfit, pero... Secreto. Es que ni siquiera me ha llegado lo que he pedido, así que... Bueno, a mí tampoco. No se puede revelar aún. Pero ya lo veréis. Uy, el mío. Y a ti tampoco te lo conté. Ya te lo enseñaré. Ya lo enseñaremos. ¿Cambiaste todo el outfit? Sí, un poco. Ah, bien. Es que suponía que íbamos a ir conjuntadas. Conjuntadas. Ya. Pero es que a mí me ha gustado cómo queda la falda de cul. Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Aquí primero la comodidad. Yo aún no sé cómo me va a quedar el pantalón, así que... Estoy callada. Bueno. Bueno, vamos a hacer las tote bags. Sí. Ya está. Ya, chao. Un besito. Muah. Dos horas después... Yo he tardado media hora en hacer esto, pero... Yo dos horas para esto encima. Pone Tom Linson y... No voy a decir lo que ha pasado. Se lo dan en cuenta. Ha habido mucho estrés, ha habido... Tensión. Casi lloro, pero no pasa nada. No pasa nada. Ha estado muy bien. Le hemos pasado bien durante un momento. Y el día... Ella ya... Se le acabó la batería social. Me quiere a mi casa. Pero mis padres no pueden venir todavía. Ah. Te toca quedarte, soportar. Anyways. Ya no me aguanto. Me caía mal. Encima que te doy café, ¿sabes? Tienes. ¡Uy! Bueno, básicamente... Que yo llevo aquí seis horas. Solo hemos hecho las bolsas. Bro, pero con tanta emoción. Básicamente... 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 Yo he estado aquí seis horas. Quiso bañarles en el cielo, ¿vale? Y... Y... Con tanta agobilla de que no me salía... Pues eso. Eh... Que solo hemos hecho los topos y me falta pintar la falda. Y tenemos que hacer los... Los sombreros. Solo yo lo tengo. ¡Ay! ¡No! Aún no ha llegado el suyo. Ya cuando llegue, obviamente... Seguiremos. Este está un poco aplastado, pero ya... Sí. Pero no pasa nada. Conseguiremos arreglarlo. ¡Ay! Qué gran solución. Y Lu... 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 Espíritas... Nuestro corazón. Tony. ¿Vale? Estás súper asimétrica. Te lo juro... asimétrica. asimétrico. Es sombrero. Ya, pero... No sé La sombrero Se me gusta saber que no quería nadie Volviera a reírse En fin Bueno, yo no sé qué más decir Esto lo voy a cortar probablemente Vamos a ver, estas son las Que vas a poner en blanco y negro Ah, vale, está más falso Ah, tengo que ponerlo blanco y negro Sí, porque yo no digo No puede ser ¿Qué más está contando? Algo más iba a decir, ya no me acuerdo Voy a tener doble trabajo Se me olvidó Bueno Ya está Así que nos vemos Que nos vemos No sé cuándo Tengo ni idea de cuándo Ya los veremos Cuando nos lleguen los pedidos Y hagamos un juego Bueno, sí, a mí porque me faltan los patalones Bueno, yo me entrego No voy a hacer un haul porque Pero no Te voy a enseñarlo Sí, sí Y ya termino Vale Bye, bye One eternity later Hola Hemos vuelto 50 años después Hemos vuelto Estamos a No tengo reloj Estamos a A 2 de octubre Quedan 4 días Para la canción Es esta semana Igual flipando Mal Tenemos las uñas hechas ya Ella se las hizo de casera Yo me las hice Y ya se va de así Yo fui a que me las hicieran Y la hija de su madre No voy a decir palabras Porque luego me quitan el vídeo Pero Me trató fatal Malgrado todo Le cortó las cutículas O sea Le sangró la cutícula Básicamente Un trauma Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo superé Ya lo Ya lo superé Enseñamos Lo que vamos a hacer Básicamente Pásame el mío No Bueno Bueno Spoiler Básicamente Vamos a hacer Lo del 28 Uy Con los sombreros Sí Tenemos aquí ya Esto es recortado Bro Qué emoción Es que día Súper poco O sea Esta semana Literal Eso es lo que dijo Antes de que se cayese Sí Pero bueno Es súper bobo Es que es muy surrealista Y ya dio el concierto Ayer en Bilbao O sea Ya dio el primer concierto Es como Bro Es que Bueno ¿Qué más tenemos que contar? Que si no Esto se va a hacer muy La camiseta que nos has enseñado Te la más Muéstrame Es que Sigue sin enseñarme Su outfit Entonces Vamos a hacer Vidya rey Este es mi outfit definitivo A ellas no se lo enseño ¿No? No Poco sorpresa ¡Ala! Me encanta Es muy bonita Es muy bonito Y solo faltó el 28 atrás Y va a caer de puta madre Es súper bonito Es muy Louis Tal cual Sí, sí, sí Ya Ya os enseñaré el 6 de octubre ¡Aaah! ¡Suspen! Bueno No tendrán que esperar mucho ¿Sabes? O sea, será El siguiente clip Sí Claro Ya no vamos a seguir grabando más Supongo No sé Sí No sé No nos quedan muchas cosas Hacer esto Bueno, y el viaje Y todo Que también lo vamos a grabar Obviamente Vamos a ir a comprar merch Porque ella lleva ahorrando muchísimo tiempo Yo no sé qué haré Igual si mi mamá se piada de mí Pues puede Ya lo veréis Ya lo veréis Y pues nada Algo más Quiero contar Algo más El calor que está haciendo En octubre Pues hablar del cambio climático Es que es muy Es que es muy heavy Es muy heavy Que estamos en octubre Y calor de verano Mira, está ahí Está ahí Ya Lo del calor Que yo tenía En mi outfit original Chaqueta Y todo Ahora ya no voy a llevar chaqueta No, ni de broma Ahora incluso estoy Considerando lo de Ponerme pantalones cortos Sí Pero es que Ya no tengo tiempo Para comprarme unos Del mismo color Bueno Esto se está haciendo muy largo Es verdad O sea Había mucho que hablar Pero Sí Bueno, tampoco hay mucho O sea Han rezado Ya Han pasado ¿Cuántos días ha sido Desde el último clip? Pero muchas cosas han pasado Como dos semanas Tres casi Puede ser Podría Los pedidos y todo Muchas cosas han pasado Pero bueno Pero bueno Ya Ya se han resumido Ya está Nada más que contar Un besi Ya nos veremos No sé Igual cuando acabemos esto Sí Ya enseñaremos cuando Acabemos esto Tipo el resultado Así que Acabados Pero el mío Está torcido Está súper torcido Bueno No pasa nada Le voy a poner peso Vale Le voy a poner peso Mira Mira Ay Está súper bonito Espérate Es que ahí se ve mal Tipo se ve al revés Pero bueno Saya Bueno Muestra la foto De referencia Sabemos que Todos sabemos que es 28 Sí Porque pues 28 Esa foto Esa foto de referencia Ah Muy bien Ahí está Que No están Iguales Obviamente Porque esto era rojo Y esto negro Pero no le vamos a cambiar Sabes O sea Pero bueno Ya están acabas Están muy bonitos Somos O sea ¿Qué somos? Art Attack Somos Art Attack Somos Art Attack Deberíamos ir a Artes Pero ya va a ser Ya siguió a letras Yo creo que si no funciona Ninguno Nos vamos a Artes Sí Asegurado Bueno Bueno y ese sería el resultado Y ya No hay nada más que contar Y ya O sea Creo que el siguiente clip Ya será Yendo a Barcelona En el coche Cuando paremos Y tal Ya lo verás Ya lo verás Eso Bye bye Besitos Comprita La complita del mes Estamos entrando Ya Dios mío Qué emoción Qué emoción De cambio de lado De cambio de lado Madre mía Qué nervios No No me lo creo Es que Es impresionante Salud Cheers Cheers Ahora las entradas Las entradas Te imaginas que están clonadas Hostia No 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 Ahora vamos Uh Qué emoción Bro Ay mío Me había visto el link ¿Cómo te sientes? Hola Sí Son dos Hola ¿Hasta uno? Hola Gracias ¿Qué pasa? Es que me caigo Diana Has visto el pie Perdón Estamos dentro Estamos dentro Hermanos Estamos dentro Dios mío Bro 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 Es que Es que Ay está ahí ¿No? No encontramos No queda nada Es este Es este ¿No? Este de aquí Auxilio Tenemos muy buena vista Bro O sea Luis va a estar ahí Lo amo Todo To H issue H ‑‑ Hailing Vには H Bis la peers H H H H H ¡Gracias! ¡Gracias! Me duele la cabeza, me duele todo De lo que más que estábamos de que íbamos a verlo, no sé qué Se ha esfumado Ya, es mago, se fue Se fue, tí Está ahí un montón de gente aún esperándolo ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No me diga! ¡No! La gente se esquizo, bro, o sea, grita por cualquier cosa Nos ilusionaron Luis nunca apareció ¡Buenos días! El día después del concierto, bro ¡Qué pasada de concierto! ¡No! ¡No me lo creo! Es que ha sido tan bueno Sigo procesando ¿Sabes? Es como... ¡Oh, no! ¡Se está despegando! Bueno, no sé De los sombreros que literalmente los usamos dos minutos porque hace un calor bastante, bastante fuerte Ya para finalizar esto te voy a enseñar, ¿vale? Te voy a enseñar mi bolsa ¡Es que es súper bonito! ¡Es que mira! ¡Poniendo esta blanca! ¡Ah! Voy a voy a guardar para toda la vida Lo que tengo aquí Es mi... ¡Upa! Se cayó No pasa nada ¡Oh! ¡Mi camiseta! ¡Ay! Pero es súper bonita Súper bonita Es que me encanta ¡Mírala! Yo estoy... Yo estoy aquí ¡Ay! ¡Barcelona! Me encanta, te lo juro Gracias Luis por hacer tan buena merch O sea... La mejor Y nada Y yo estaría Es que... Estoy sorprendente ¡No! Espérate Te voy a enseñar esto Lo que... ¡Ay! No sabes La gente Bro, la gente Me cae tan bien O sea, es como... Es que... No se compara en nada a... El concierto de Harry, bro O sea... Me refiero a la gente ¿Sabes? Porque, hermano Me lo pasé tan bien Con gente desconocida Tipo, porque firmé una bandera Eh... Le compré esto No lo puedo sacar Es que lo puse en mis pantalones Pero es que no lo puedo sacar Le compré esto A una chica que... Pues los hizo Y los estaba vendiendo Me gusta mucho Es como un súper recuerdo Y ya está Eh... Te juro que el mejor concierto Es que estoy tan feliz Estoy tan feliz Es como... No me lo creo, bro Y ya está Bye, bye Gracias por ver Te quiero Mua